Tres hermanicas serán Blancas de rosa y ramas de flor Tres hermanicas serán Tres hermanicas son Las dos serán casadas Blancas de rosa y ramas de flor Las dos serán casadas La chica pedrición Su padre con vergüenza Blancas de rosa y ramas de flor Su padre con vergüenza Arrodes la envió En medio del camino Blancas de rosa y ramas de flor En medio del camino Castillo le fragó De piedra menúdica Blancas de rosa y ramas de flor De piedra menúdica Chichicos en derredor Blancas de rosa y ramas de flor Y ramas de flor Varones que lo supo Al amar y acecho Sus brazos hizo remos Blancas de rosa y ramas de flor Sus brazos hizo remos Al castillo arribos Al castillo arribó Échame tus entrenzados Blancas de rosa y ramas de flor Échame tus entrenzados Arriba subiré Y alechosos entrenzados Blancas de rosa y ramas de flor Y alechosos entrenzados Tres vesicos él le dio Uno de cara en cara Blancas de rosa y ramas de flor Uno de cara en cara Y el otro de corazón Uno de cara en cara Y el otro de corazón Y el otro de corazón Y el otro de corazón Un día Y el otro de corazón Un día Descanzando